Puedo caer a todo lo que te quedas, mi miedo, mi pasado, mi reino, después de todo estás sufriendo mis espaldas, y dejas en pedazos de este corazón, mi vida. San Diego, Ciudad Bella, tienen cantidad de cosas hermosas, el Torre Pines, el jugador golf allá, el zoológico de San Diego, hermoso, también hemos tenido la oportunidad de visitarlo, y muchísimas otras cosas, pero en este caso vamos a hacer el show, vamos a cantar las canciones de mi nuevo disco, y espero que me acompañen y hagamos una fiesta juntos. Un besito. ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! Disfruta las cosas buenas que tiene la vida, ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!